Es todo una institución en la materia. El gurú de los extraterrestres en Perú. El vero. Bravísimo. Salud, salud. Buenas, buenas. Don Luigi, doña Francesca ya lo manda a llamar. Permiso. Me tengo que ir, muchacho, pero saben qué? Han sido ustedes muy, muy, muy amables. Así que por favor, cuando vean al ufólogo ese amigo de ustedes, me lo presentan, por favor. Tenemos tu número. Pronto, pronto, tifoniamo, tifoniamo. Presto me llamo. Presto. Procedo. Arriba de Erci. Arriba de Erci. Mamma mía. Andá con Batarazzo. Compadre, mordió el anzuelo. Compadre, eso fue lo más fácil. A mí lo que me preocupa es de dónde vamos a conseguir un marciano. Tío Pepe, tío Tito, ¿quieres jugar conmigo? ¡Il Marchano! ¡No! Tío Junior. Sí, primero vamos a ir a una tienda de disfraces y luego vamos a jugar, ¿ya? ¿A qué vamos a jugar? ¡A los marcianos ancestrales! ¿Y cómo se juega? Ya vas a ver, te va a gustar, te va a gustar. Bueno. Eh, Tere, vamos a dar un toque con Junior y ya regresamos. Ya, pero me lo cuidan. ¡Chau, mami! ¡Chau, tesoro! ¡Chau, tesoro! No, que recién ha llegado a la Tierra y todavía te dan miedo los seres humanos. ¿Cuánto falta? Eh, falta un toquecito y nos vamos, ya un par de tomas. Ya dijiste eso hace una hora. Me pica mucho este disfraz y ya me quiero ir. Eh, espérate un toquecito y te ganaste el hadazo, ¿ya? ¿Ya? El premio, ¿ya? Un esfuerzo, sí. ¡Ay! Ya, vamos a... Nuevamente, ya, nuevamente. A ver, cuenta, compadre, cuenta. Ah, no, yo mismo soy, ¿no? Eh, tres, dos, uno, ¡acción! ¡Corte! ¡Ah! Pero, compadre, no puedes grabar así con la cámara fija. Tienes que moverte un poquito más. Acuérdate, tú también estás asustado de ver un marciano ancestral. Ah, entiendo, como en la bruja de Blair. Eso mismo, compadre. Ya, ya, entonces voy a mover la cámara para darle más realismo. Ahí está, muy bien, compadre, muy bien. Ya, 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 lo tengo, lo tengo. ¡Arrancamos! Tres, dos, uno, ¡acción! ¡Corte! ¡Una, dos! ¡Prefiero el fútbol! Pero, pero, ¿y, y tu lado? Oye, ¿y si hacemos inserto, compadre? Ya, varias tomas. Sí, sí. Ya. ¡Una más, Junior! Sí, ¿eh? Posición, ¿eh? ¿Qué máquinas más originales? ¡Eh, más originales, más particulares! Te hemos hecho subir porque fuera mucho sapo. Eh, tenemos las imágenes. Pero un piccolo problema. Eh, nuestro amigo quiere el dinero por adelantarte. Eh, eh, sí, 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 claro, claro, claro. ¿Cuánto es? Eh, trescientos euros. Eh, es vero, ¿no? ¡Ma qué dice! ¡Claro que es vero! ¡Claro que es vero! ¡Nosotros solo presentamos calidad! ¡Eh, que garantizadí! Va bene. ¡Eh! ¡Rota para perseguarlo! ¡Madonna! ¡Ese es el video de extraterrestre más impresionante que he visto en mi vida! ¡Eh, muy impresionante, muy impresionante! Aquí, aquí, pero en Perú. Aquí, aquí, hay un sitio que se llama Pachacamac, que es un sitio muy extraño. Un día te vamos a llevar. ¡Eh, por favor, por favor! ¡Ah! Pero ese no es lo más impresionante que tiene la mi amiga. Lo más impresionante de su colección. No, 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 no. ¡Cuánto cuesta! ¡1500 euros! ¡Y cuándo lo vería! ¡Eh, hoy mismo! ¡Vá bene! ¡Eh, sí, sí, pero, pero maltradezante tenemos que hacer las preparaciones! ¡Sí, la coordinación, la coordinación! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gracias, gracias, tupido! ¡Ah, eh! ¡No te olvidar de los billetes! ¡El dinero, es el dinero! ¡El dinero, es el dinero, es el dinero, mucho importante! ¡Sí, está emocionante! ¡Oh, no, no! ¡Adiós, Erci! ¡Adiós, Erci! ¡Mastor, Erci! ¡Mastor, Erci! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Pronto! Compare, ¿por qué le dijiste hoy? Tenemos que agarrarlo fresco, compare. ¿Se puede desanimar? Es verdad. Entonces tenemos que ir al toque al mercado para comprar todos los insumos. Tenemos harta chamba por hacer, compare. ¡Pon poco tiempo! Así que vamos al toque, compare. Mira, no era necesaria tan elegante. Ah, no, es que tengo un compromiso con la Francesca, pero tengo tiempo. Ya, ya, pero no le has contado a ella nada de esto, ¿no? O ni la palabra. ¡Discreciones! Lo que vas a ver, mi querida Luigi, es una experiencia corta, pero intensa. Adentro. Así es. Cuando gustes. Avante, avante. A ver. Adelante. Los platos voladores. Chiqui, chiqui. Adelante. Lo que estás a punto de ver es un organismo inteligente, pero que no pertenece a nuestro sistema solar. Un extraterrestre. Y llegó en su propia nave espacial. ¿Cuánto ani tiene? ¿Ani? Bueno, solo uno, como todos nosotros. Es que, compadre, con ani creo que se refiere a cuántos años tiene. Ah, tiene mil años. Lo encontraron en la Sierra del Perú. Impresionante. ¡Eeeh! La fotini, esta de enero. ¡Eeeh! Sin flasha, sin flash la fot. Es una belleza. ¿Qué tal? Es una belleza. Perfectini, ¿eh? Es una belleza. ¡Eh! También tenemos un audio con las últimas palabras del alienígena ancestral antes de morir. Su última parole. Sí, pero también costa dinero. ¿Cuánto, cuánto? Eh, 500 euros para el Ayamichi. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Ya, aquí va, aquí va. Escucha, escucha. No, 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 no. 2.400, 2.500, 2.600. Muchas gracias, Luigi. Espero que todo haya sido de tu agrado. No, no, por favor, muchacho. Gracias a ustedes. Eso sí, si ven a esa persona que me sacó la foto y sacaron los videos, me avísenle, por favor. Eso ni lo dudes. Más bien, no le vayas a contar a nadie lo que acabas de ver, porque mi compadre es una persona muy discreta. Discreción. Figúrate, figúrate. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias, muchachos. Muchísimas gracias. Moldo piacere. Adiamos. Avanti, versaglieri. Que la victoria nos... Disfrutare. Arrivederci. Arrivederci, Arrivederci. Disfrutare. 2.600 euros, compadre. Y bien ganados, compadre. Bien ganados. Bueno, tampoco bien ganados. Sí, no es motivo de orgullo estafar a los incautos. Deberíamos darle un buen uso a este dinero. Unas aguas. Algo mejor. Ya que Junior nos ayudó, ¿qué te parece si guardamos este dinero para cuando él ingrese a la universidad? Excelente día, compadre. Bueno, pero 100 euros para las chicas. Siempre se apare un poquito, compadre. Aunque sea, ¿no? Qué bien, qué rico esto, ¿no? Bailen y que siga la alegría. Rumba para verte carcón. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Lleven a los barcelos que se vienen al abuelo! ¡Vamos a protegerlo por Dios! ¡Aquí va! ¡Protegerlo por favor! ¿Le gustó mi broma? ¿Cómo que una broma? ¿Tú eres ropa? ¿Qué es lo que te pasa, Tito? ¿Cómo que una broma? ¡No te pasa! 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 ¡No te pasa!